Sosos, 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 sosom y sabor Padre nuestro que estás en la cumbia Hágase tu música aquí en México Como en el mundo entero La cumbia no ha esclare cada día Danosla hoy Y no nos dejes caer en otros ritmos Y líbranos de la tristeza Amén ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Con más música! ¡Pura Colombia! ¡Codo mundo a bailar! ¡Ya estamos aquí! E.A. George, Sistema Peregrino, y Sol y Saber, toda la banda del barrio, ¡Loco, loco, 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 loco! San Juan de Droga, el Lumpa, este paquillo, el Javis, y El Kitty, siempre bailando buena música, ¡Todo mundo a hablar! ¡Dales a bar! ¡Dales a bar! ¡Esto sí es cumbia! Baila de, 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 baila de. ¡Vosotros a esta cumbia, bandudo! ¡Vosotros a esta cumbia, bandudo! ¡Vai a la lucha! ¡Vai a la lucha! ¡Dos a esta lucha! ¡Vai a la lucha! ¡Ven el sabor! ¡Ven el sabor de los acordeones berranos! ¡Vamos a bailar cumbia! Organización cumbiaros San Luis Potosí ¡Ya lo baila! ¡Ya la goza! ¡Iliana y Oscar! ¡Tamando bari! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No siento angustia, vive el amor Con el cumpum de mi tambor Doy alegría a tu corazón Y si conmigo quieres cantar Sigue el cumpum de mi tambor Te fijarás que el carnaval Es puritico, purito amor Carnaval del amor Batalla y flores, amor y flores 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 El ritmo de Colombia Esto sí es música Dígales que no mi ice Esa barra blanca La calle callada Todo mundo a bailar Desde las terceras Los mugrosos Esa mugre Esa mugre Barrio Chabajoso Menduza Y que boncote Muy cariñoso para ti En el carnaval Suena mi tambor Tampocito de oro Que mi Dios se me dio Suena en la cumbia como Tom Tom Donde uno suena causa emoción Toda la gente se acerca a mí Tocando palmas para cantar Con mi tambor pasan feliz Los cinco días del carnaval Todos se van, yo quedo aquí Soy José Lito Carnaval Carnaval del amor Carnaval del amor Para que lo vote con usted a Bolívar Jorge Més de Espaldina Suena la cumbia como Tom 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 Y ahora vamos a... Ven mi negra, ven a bailar Ven mi negra, ven a bailar Y a gozar, la cumbia candela A bailar, la cumbia candela A gozar, la cumbia candela A gozar, la cumbia candela A bailar, la cumbia candela A bailar, la cumbia candela A gozar, la cumbia candela Gracias por ver el video. Ven mi negra, ven a bailar, ven mi negra, ven a bailar y a gozar la cumbia candela. Ya está oscureciendo, el sol se metió, ya está oscureciendo, el sol se metió. Brotan las estrellas y suena un tambor. Brotan las estrellas y suena un tambor. Tambor, tambor, tambor. Tambor, tambor, tambor. Grito de mi raza, mezclado es puro. Grito de mi raza, mezclado es puro. Tambor, tambor, tambor. Tambor, tambor, tambor. Brotan las estrellas y suena un 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 tambor. y el negro alquimpera, y el negro alquimpera, y el negro alquimpera, tambor, 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 tambor. Grito de mi tierra, grito de vosotros, que eleva los aires, que monta de Dios. Grito de mi tierra, lleno de monstruos, que eleva los aires, que monta de Dios. Tambor, 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 tambor. Grito de mi raza, me planejuro, la tierra trajita al son del tambor, 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 tambor. Bueno mi gente, siempre con la buena música, siempre con sabor cumbiamba, siempre con sabor de Colombia. Vamos a seguir bailando cumbias, en especial para el fritos, ese fritos, todo mundo bailar. S.A.R. 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 Vengan los acordeones, 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 racos, 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 es de britos, es de britos, organización, por un cumbiero, D.A. George, un sistema peregrino. De mis labios lo canto claro y sin pena. Esto sale de mis labios, lo canto claro y sin pena. El pueblo de Pasa, caballota, cerca de Cartagena. De pueblo de Pasa, caballota, cerca de Cartagena. Si se vuelve buena tierra, yo si lo puedo decir, El día que tompa que muera, lo vuelvo más por allí. Y el día que Topasque muera lo vuelvo más por allí Hay esto que he dicho yo al pie de la melodía Hay esto que he dicho yo al pie de la melodía Tengo esperanza en Dios que el no me ere todavía Tengo esperanza en Dios que el no me ere todavía Solamente que Dios quiera que a él lo llame en mi punto Triste que sale esa tierra y con se quedara de luto Triste que dar esa tierra y con se cerraba de luto Venga ese tambor, venga ese tambor de Colombia Organizadores, que se usa Este es el son de sabor, música de Colombia Auténtica música, puro sabor ¡Oh! ¡Do mundo bailar! ¡Ese llore! ¡Ese llore! ¡Ese llore! ¡Ese llore! Ese llore de admirarse, Andrés Landeros lo dice Ese llore de admirarse, Andrés Landeros lo dice Los hombres como estos pa' que nunca deben de morirse Los hombres como estos pa' que nunca deben de morirse Venga el cambio brusco Ese pinche cambio brusco me hizo de sabor ¡Gracias por ver! 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 Bueno mi gente, después de este tema que sigue, les voy a poner una cumbia pero bien sabrosa, una cumbia pero chingona, éxito en la Ciudad de México, hoy aquí en San Luis Potosí, con Son y Sabor, después de este tema, se quedan con DJ George, todo mundo bailar, música de raca. Venga el ritmo, venga el sabor, el sabor de Colombia, todo mundo bailar, todo mundo bailar, que se bola, un movimiento muy bien. Solima eres muy bella, Solima eres hermosa, Solima eres muy bella, Solima eres hermosa. En un arete canta, canciones muy preciosas. En un arete canta, canciones muy preciosas. Solima eres hermosa, Solima eres hermosa, Solima eres hermosa, Solima eres hermosa, Solima eres hermosa. Zulima eres muy bella Zulima eres hermosa Zulima eres muy bella Zulima eres hermosa En un arendecasa Manzones muy preciosas En un arendecasa Manzones muy preciosas Zulima eres hermosa Zulima eres hermosa Zulima eres hermosa Zulima eres hermosa